Bienvenidas todos y todos a una nueva tutoría de biología e introducción a la biología celular del programa UA21 para carreras de ciencias de la salud. Mi nombre es Tomás Edelman y soy docente de la materia. Antes de comenzar quiero recordarles que estas tutorías no reemplazan el material bibliográfico obligatorio y son un complemento así como lo son los foros específicos para realizar consultas puntuales. La tutoría del día de hoy será de diferenciación celular y la misma estará organizada en cuatro bloques. Primero veremos una breve definición y los principales mecanismos asociados, luego hablaremos focalizándonos en la diferenciación celular durante el embriogénesis, luego en tercer lugar clasificaremos a las células en base a su nivel de diferenciación y por último realizaremos un ejercicio de aplicación, es decir un ejercicio típico de parcial. Para comenzar nos debemos preguntar de qué estamos hablando cuando hablamos de diferenciación celular, qué procesos celulares están implicados. La diferenciación celular es un proceso por el cual una célula alcanza su estado madurativo final a medida que se va especializando. Este estado involucra una morfología y función específica diferente a los demás tipos celulares. Antes que nada, la siguiente placa por favor, antes que nada es importante que puedan asociar los nuevos conceptos con los vistos anteriormente. Recordarán de las tutorías de transcripción y traducción que la información genética está contenida en moléculas de ADN, las cuales son transcriptas a moléculas de ARN cuya secuencia de nucleótidos establece a partir de un código genético la secuencia de aminoácidos de las proteínas a las cuales posteriormente serán traducidas. En la siguiente imagen podremos ver que si todas las células que componen a un organismo contienen la misma información genética, ¿cómo es posible que exista un amplio abanico de tipos celulares? Por ejemplo neuronas, células sexuales, musculares, adipocitos, células óseas, glóbulos rojos, etcétera. La siguiente por favor. Esto es posible gracias a una expresión génica diferencial en cada tipo celular, lo cual requiere de la ejecución de un programa de desarrollo complejo en el cual los genes se activan en un momento y en un lugar preciso. Puede pensarse como que el código genético de un individuo es un gran libro en el cual cada tipo celular lee uno o un conjunto de capítulos para usar parte de la información total. En la siguiente placa podremos ver un ejemplo en el cual las células beta del páncreas se ve que expresan la proteína insulina clave para la regulación de los niveles de glucosa en el cuerpo y ésta no estará expresada en células epiteliales que en cambio expresarán la proteína queratina para la protección y resistencia de la piel, cabello y uñas. Recordarán de tutorías previas en las que se abordó la regulación de la actividad génica que para que la ARN polimerasa acceda a la región promotora ésta debe estar accesible y activa. En la siguiente placa podemos ver que los mecanismos que subyacen la expresión génica involucran diferentes niveles de control de la actividad genética pero el más importante de ellos es el control de la transcripción mediante el empanquetamiento de la cromatina, la presencia de factores de transcripción y la metilación de citocinas. No obstante uno de los procesos de diferenciación celular más importantes ocurre luego de la fecundación y durante las primeras divisiones celulares, el cual será explorado en el siguiente bloque. Resumiendo brevemente lo visto hasta ahora, podemos ver que explicamos el proceso de diferenciación celular que permite obtener una variedad de tipos celulares, como la expresión génica diferencial se explica a partir del control de la transcripción mediante el empanquetamiento de la cromatina, la presencia de factores de transcripción y la metilación de citocinas. En el siguiente bloque hablaremos de otros procesos que permiten la diferenciación celular, tales como los fenómenos inductivos entre las capas germinativas y la distribución asimétrica de los determinantes citoplasmáticos.